Te cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a compartir. Y me confirman si se ve. Sí se ve, Víctor. Bueno, pues primero que todo, nuevamente gracias por la invitación. La verdad es que me gusta bastante participar con diferentes actores de la industria, de estudiantes y demás. Entonces, pues gracias por la oportunidad. La conversación de hoy va a ser un poco, llamémosle pequeña, porque lo que me interesa es abrir un diálogo al respecto de qué está pasando en DevOps y sobre todo un fenómeno que se está dando mucho en tecnología, que es que a todo le ponemos ya. Y lo digo medio en broma, medio en serio, porque me he dado cuenta que al menos la oferta comercial de un montón de productos es decir, ahora somos guía. Tal vez lo que pasó hace uno o dos años con NFTs y con un montón de productos, porque así es como funciona nuestro mercado. Nos basamos mucho en el hype o en reetiquetar capacidades que tienen las ofertas comerciales del software. Pero, pues, dentro de toda esta nube de conceptos que se van dando con la evolución de la tecnología, efectivamente puede haber algunos que sí sean inteligencia artificial y están reformulando todo lo que pasa alrededor de DevOps. Probablemente ustedes ya han tenido alguna experiencia también con el uso de estas herramientas. Entonces, la secuencia va a ser más o menos la siguiente. Voy a establecer un pequeño marco conceptual alrededor de qué hace un ingeniero DevOps, qué se puede esperar de una implementación DevOps. Luego vamos a hablar un poco al respecto de qué cosas creo yo que sí podemos considerar como IA bastante establecidas dentro del ecosistema de DevOps. Y, segundo, hacia dónde están apuntando todas las herramientas y, sobre todo, cuáles son los resultados mixtos que podemos esperar durante los próximos dos, tres, cinco años y cómo se está reconfigurando el área de DevOps. Primero que todo, lo que tenemos que tener bastante claro es que DevOps como tal es una disciplina, o en otras palabras es un enfoque de desarrollo de software que promueve la colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones. De hecho, ahí es donde viene su nombre. Operaciones es un término bastante amplio que suele involucrar la mayoría de ocasiones administradores de sistemas y el término nació porque en los departamentos de TI hace 10, 15 años, pero probablemente algo que siga vigente en algunos todavía, los roles de administrador de sistemas y desarrollador de software siempre fueron bastante separados. Cómo funcionaba la mayoría de dinámicas de este tipo de roles era que los ingenieros de software se dedicaban a programar, dar seguimiento a requerimientos con stakeholders, diseñar aplicaciones y, básicamente, lanzaban la responsabilidad hacia los sysadmins para que ellos se encargaran del despliegue. Todo esto fue evolucionando conforme fueron avanzando también las buenas prácticas de desarrollo de software. Durante los años 90 y principios de los 2000, a nosotros, ahí me incluyo, se nos vendió que el desarrollo iterativo usando cascada clásico era probablemente la mejor de las metodologías y durante finales de los 90 y principios de los 2000, cometimos probablemente uno de los mayores errores de la ingeniería de software, que fue el ciclo de vida basado en ROOP, que ponía un montón de énfasis en la perfección en el lanzamiento de software, ponía estos roles bastante claros entre qué hace un sysadmin y qué hace un desarrollador de software, y la verdad es que fue un fracaso. La mayoría de eso fue una industria que se desarrolló alrededor de certificaciones, procesos, sistemas de certificación, y hoy en día casi ya no se menciona. Tal vez lo único rescatable de ROOP sean los lenguajes de diagramación de UML, pero nos enfrentamos con la realidad. La realidad es que hacer software bueno no es un proyecto de principio a fin, sino que debe de ser a partir de lanzamientos pequeños, porque a partir de lanzamientos pequeños nosotros podemos obtener retroalimentación más rápido de nuestros usuarios, y en lugar de lanzar una aplicación cada 3 o 6 meses, deberíamos estar lanzando constantemente. Esto la verdad se hizo posible también por el cambio de las arquitecturas y sobre todo por la aparición de Internet. Si comparan, por ejemplo, cómo se lanzaba antes Windows, Windows se imprimían en CD, se entregaban a las tiendas, y la siguiente oportunidad que tenía Microsoft para lanzar actualizaciones era hasta que lanzaba nuevamente Service Pack de forma física. Imprimían nuevamente CDs y los lanzaban a las tiendas para que nosotros pagáramos. Con el lanzamiento de Internet, entonces nació también la necesidad de lanzamientos ágiles, y eso fue lo que nos llevó a entonces adoptar un ambiente de DevOps, donde las responsabilidades ya no son separadas entre desarrolladores y administradores de sistemas, sino que son compartidas. Hoy en día, y esto es algo que he observado mucho en equipos de desarrollo, mientras más avanzamos, y sobre todo mientras más difíciles se ponen las posiciones laborales, hoy ya se espera que los desarrolladores de software tengan al menos nociones básicas en buenas prácticas DevOps, en uso de servidores de integración continua, despliegue continuo y gestión de IA. Entonces, hace una semana yo hablaba con algunos profesionales de tecnología por aquí en Brasil y concluíamos más o menos lo mismo, que probablemente la época en la cual yo estudié fue la última época donde existían especialistas. Hoy en día necesitamos generalistas con buenos conocimientos en un montón de áreas, y para ser sinceros, el ser humano tiene límites, y uno de los límites que nosotros tenemos es que no somos buenos repitiendo cosas o manteniendo una base de conocimiento muy amplia en muchas especialidades. Por lo menos yo me considero, por ejemplo, bueno en uno o dos tópicos, conozco levemente algunos otros tópicos adicionales, pero con la dificultad que está saliendo con el desarrollo de software, que créanme, hacer software hoy en día es un poco más difícil que hace 10 años, empezamos a necesitar de mejores herramientas para ejecutar nuestro trabajo. Y por eso es el hype de la IA, que la inteligencia artificial, todas las técnicas que vemos hoy en algún momento se desarrollaron a partir de principios y técnicas matemáticas y estadísticas que estuvieron desarrollándose entre los años 60, 70 y 80. Al final del día, si hacemos a un lado todo el ruido y el marketing que hay alrededor de estas herramientas, la IA como ciencia de la computación se refiere al desarrollo de sistemas que simulan la inteligencia humana y capacidades en específico como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. ¿Por qué les coloco entonces una definición del libro? Yo creo, o al menos esta es mi opinión, que el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas son tareas específicas que una inteligencia artificial puede realizar y nos puede ayudar. Y sobre todo son tareas que ya vemos allá afuera en las ofertas del mundo exterior como soluciones a problemas típicos de un entorno DevOps. Al final del día, entonces, ¿de qué se trata la implementación de DevOps? ¿O en dónde podemos empezar a ver DevOps en IA? Por ejemplo, todo lo que se refiere a técnicas de aprendizaje de máquina como la recolección de datos, procesamiento y, por ejemplo, encontrar indicadores clave de desempeño o KPIs es algo que yo considero la inteligencia artificial aplicada a DevOps de generación 1. ¿Por qué generación 1? Porque son productos que ya estaban ahí, lo veíamos como analítica de datos, pero al final del día nos ayudan a determinar observabilidad, capacidades de monitoreamiento, exploración y visualización de datos. es un área que está bastante desarrollada, sería que el valor al día de hoy se encuentra más en la inteligencia artificial de generación 1 que en la generación número 2. Lo que yo llamaría generación número 2 de inteligencia artificial aplicada de OX sería en línea con IA generativa, similar o a todo lo que explotó con la aparición de OpenAI, la cuestión de sugerencias, explicaciones, creación de asistentes de búsqueda y los famosos copilotos o copilots es algo que se está desarrollando al día de hoy y es de algo que también vamos a hablar. Está bastante desarrollado a nivel de código, sobre todo con las ayudas que nos podría dar un copilot, un code whisper o por ejemplo un bot de code review dentro de GitHub, pero a nivel de guía conversacional que serían los procesos cognitivos para entender nuestras métricas es algo que está iniciando. Originalmente y sobre todo alrededor del software de observabilidad y monitoramiento, nosotros necesitamos resolver todos los problemas que existen en la generación 1 para tener de dónde sacar datos. Si resolvemos o si logramos implementar un proyecto DevOps bien a nivel de generación 1, entonces como si esto fuera un videojuego, empezamos a tener las capacidades de generación 2. Sin embargo, algo que tengo que ser bastante claro es que la mayoría de empresas todavía no están listas para finalizar la generación 1. ¿Por qué? Porque esto requiere dinero, requiere personal especializado y sinceramente hay mucha gente, muchos consultores DevOps con trabajo porque hay muchas empresas que aún están en distintas etapas de madurez al momento de implementar buenas prácticas de desarrollo de software. Entonces, el gráfico que estoy presentando en este momento resume brevemente la visión de lo que yo creo que se vería como los niveles de madurez o las prácticas a las cuales una empresa debe apuntar al momento que ejecuta un proceso DevOps. Las empresas o sobre todo startups y esto lo veo mucho en departamentos de tecnología de empresas medianas que no son empresas de tecnología se encuentran mucho en práctica de desarrollo ágil. En otras palabras que yo programe y entregue constantemente o que por lo menos yo tenga un marco de trabajo y de seguimiento para hacer mejora continua respecto a mi software. El primer gran problema que tienen estas empresas es que si el software es hasta cierto punto legacy probablemente no está automatizada la entrega de código entendiendo entrega de código como aquella capacidad de compilar ejecutar pruebas automáticamente analizar el código y entregarlo a los distintos ambientes sea desarrollo certificación y producción aunque suene muy básico hay mucho trabajo por hacer aún en este nivel yo he trabajado con empresas de la industria con gobierno y siempre encuentro el mismo problema muchas veces los departamentos de TI tienen alta rotatividad o por X o Y razón que generalmente suele ser la presión bajo la cual están los departamentos de TI no han dado el salto al siguiente nivel el siguiente nivel es la integración continua entonces las prácticas de integración continua se empezaron a ser populares alrededor de los años 2002 2003 específicamente con un servidor de integración continua que ya ni existe que se llama Cruise Control el pionero en la generación de estas prácticas fue Sound Microsystems y de hecho Cruise Control fue un proyecto que inició un ingeniero de Sound Microsystems la idea la idea era que en lugar de estarle entregando a los sysadmins el código podemos automatizar la entrega del código de nuevo seguramente suena algo muy básico pero en los años 2000 habían empresas con un montón de procesos con un montón de checklists que no se atrevían a automatizar este tipo de herramientas se generó alrededor de todo esto un interés y a partir de acá empezaron a salir productos que al día de hoy se consideran fundamentales en la integración continua un poco después de Cruise Control salió Cotson lo que eventualmente se vino a convertir en Jenkins que durante muchos años ha sido un estándar de facto en la creación de flujos de integración continua resolviendo este problema ustedes todavía van a la mitad de DevOps que es lo que nos falta para llegar después si automatizamos también el tema de lanzamientos ya no solo ejecutamos las pruebas sino ya los entregamos a los entornos es un paso pequeño pero que igual hay que hacer se considera como continuous delivery y si además de entregarlos a los entornos ya controlamos también cómo estas aplicaciones se propagan al exterior llegamos entonces a continuous deployment estos niveles de madurez en este orden porque ustedes no pueden tener despliegues continuos si no tienen entregas continuas no pueden tener entregas continuas si no tienen integración continua y no pueden tener nada de esto si el equipo de trabajo no tiene una cultura ágil sin embargo a algo que se le ha puesto muy poca atención pero que ha resaltado bastante en los últimos años es a la parte ops de DevOps todo bien entregaron el software el software entra a producción pero vale la pena entonces preguntarse cómo mantenemos esto estable cómo controlamos que mis actualizaciones no quiebren la funcionalidad de mi software entonces al inicio nos basábamos en básicamente leer logs o utilizar algún sistema propietario para la lectura de algunas métricas .NET tenía sus propias herramientas con IIS Java tenía sus propias herramientas con JMX PHP con Apache Server ahí digamos más o menos adivinando cómo estaba el estado de un servidor entonces se necesitaba todavía formalizar la etapa de operaciones la etapa de operaciones como tal aquí podríamos incluso hacer un curso completo alrededor pero al final del día tuvimos que estandarizarnos alrededor de buenas prácticas y las buenas prácticas son básicamente que nosotros seamos proactivos en la evaluación del desempeño de nuestras aplicaciones cada vez que lanzamos cada vez que nosotros estamos operando con picos de tráfico y a partir de acá nosotros identificamos la existencia de tres grandes eventos sobre los cuales ustedes pueden monitorear el desempeño de cualquier software los eventos serían las métricas que les dan un vistazo inmediato a cómo se encuentran los recursos actualmente de su aplicación los logs que son esos son registros históricos y marcados claramente a través del tiempo de eventos que suceden en mi aplicación y además de esto están las trazas que ahora que estamos en sistemas distribuidos donde uno dos o tres microservicios se involucran en ellos podemos generar toda una cadena de responsabilidad donde una traza involucra la interacción de más de un microservicio que a su interno tiene más elementos que conforman esa traza como comunicación a sistemas externos gestores de bases de datos qué sé yo conexiones a sistemas de colas pero estos tres elementos son los que conforman la base para el monitoreamiento yo puedo entonces estar monitoreando constantemente métricas trazas y logs y si reacciono proactivamente al ya tener estos datos probablemente ya no estoy solamente en monitoreamiento sino ya desarrollé una capacidad adicional que es observabilidad ahora cuál es la diferencia la literatura les suele explicar esto con un montón de cosas personalmente yo recomiendo bastante la literatura de observabilidad de google pero mi regla básica es que si yo tengo únicamente análisis post-mortem o sea análisis que me preocupo por ellos hasta que algo malo pasó yo todavía tengo monitoreamiento si por el contrario yo tengo un análisis activo donde empiezo a definir cuáles son los parámetros ideales de mi sistema y empiezo a instrumentar mi sistema para que me avise cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien ahí ya se convierte en observabilidad entonces si se da cuenta de todas las prácticas de box la que menos se le ponía atención anteriormente porque teníamos que resolver todo este montón de problemas es a operaciones y el monitoreamiento y observabilidad por sí solos ahora se convirtieron en disciplinas más complejas para como su nombre le indica operar correctamente plataformas entonces yo les acabo de presentar un área que se considera relativamente compleja y para serles sincero el mercado de trabajo está demandando profesionales de box no porque nos guste estar creando nuevos tipos de profesionales lo que sucede es que en todo lo que acabamos de ver atrás hay un montón de herramientas involucradas por ejemplo servidores de integración continua tenemos famosos Jenkins Bitbucket Tecton GitHub la selección de la plataforma es una responsabilidad para ejecución de test dependiendo nuestro lenguaje de programación hay especialistas que se dedican a programar esas pruebas luego de esto como provisionamos todo este software lo hacemos on premise lo hacemos dentro de una web entonces todas estas habilidades se convierten en una responsabilidad y aunque la cultura nos diga que cualquier desarrollador debería desarrollar la parte de operaciones lo cierto es que si ya empezamos a ver algunos especialistas entonces choca un poco el concepto de cualquier desarrollador debe ser ops o cualquier sysadmin debe ser dev pero una cosa es la que nos dicen los libros y otra es la que nos dice el mercado y para serles sinceros yo si he visto bastantes plazas laborales para gente con especialización de devops de hecho mucho lo que me he dedicado en los últimos años a pesar de que yo me considero programador ha sido a devops más que todo por necesidad porque en varios proyectos lo íbamos necesitando y tuve que desarrollar muchas habilidades alrededor de estos conceptos entonces en donde entra la guía todas estas tareas que yo les acabo de mencionar yo empiezo a ver algunos patrones que las herramientas utilizan como les mencionaba herramientas hay un montón pero en las herramientas yo empiezo a ver algunos casos de uso que es donde yo creo que se van a desarrollar las mejoras de inteligencia artificial el caso número uno sería la automatización de pipelines de entrega continua y despliegue continuo la guía mejora la integración automatización de pruebas si utilizamos copilots para programar el código o incluso para software que ya analiza específicamente cómo hacer de mejor forma todos mis procesos de integración continua pruebas automatizadas yo ya puedo entonces nuevamente mediante la programación ejecutar pruebas automáticas de manera continua reduciendo errores humanos y sobre todo tanto de las pruebas exitosas como de las pruebas fracasadas yo puedo ya empezar a hacer bases de conocimiento y más allá de que yo lo haga hay herramientas como por ejemplo en el caso de Sonar que ya eran bastante tecnológicas para encontrar errores ahora están empezando a integrar análisis de contexto para mejor respuesta con inteligencia artificial por ejemplo algunas otras como análisis de causa raíz que esta es relativamente nuevo y les voy a mostrar al finalizar la presentación hacia dónde va esto la guía con todos estos contextos de métricas logs y trazas empieza ya a tener la capacidad de identificar causas subyacentes o causas raíz a problemas entonces las métricas me dicen a mí en dónde podría estar el problema cuando me estoy enfrentando a eso o un problema los monitoreamientos y alertas que esta en mi opinión es la que creo que está más desarrollada ya que al momento de tener datos de toda mi operación yo empiezo a tener la capacidad con aprendizaje de máquina de detectar anomalías en tiempo real y generar alertas automáticas a que los problemas sean críticos creería yo que esta es la etapa más desarrollada donde hay más inversión y ya hay soluciones mejor garantizadas y de esto no les estoy diciendo nada nuevo pero las sugerencias del código que todos nosotros destapamos con GitHub Copilot si lo utilizamos correctamente asisten a los desarrolladores proponiendo fragmentos de código mientras estamos programando aquí es donde yo veo que está la digamoslo así la diversidad de propuesta de valor de utilizar inteligencia artificial en procesos de DevOps ahora aterricémoslo hacia algunos conceptos adicionales ¿qué está pasando entonces? o porque yo creo que la generación 1 es un requisito para destapar los beneficios de la generación 2 de inteligencia artificial durante algunos años yo fui también docente de inteligencia artificial en la universidad Rafael Andívar entonces me interese mucho por los pipelines de análisis de datos y de hecho hay cursos completos ustedes pueden hacer alrededor de ellos pero en alguna etapa ustedes si ya realizaron este tipo de cursos van a descubrir el siguiente concepto cuando queremos conformar bases de conocimientos nosotros tenemos que crear data pipelines o sea pipelines de flujo de datos que a partir de diversos sonígenes de datos como por ejemplo gestores de bases de datos archivos de texto plano o texto en streaming lo centralizamos todo en un almacén que es data lake el data lake la diferencia principal que tiene con un data warehouse es que almacena otros formatos adicionales a text pero la idea es la misma tengo software con capacidad de computo que sobre él yo puedo ejecutar procesamiento como por ejemplo con pipelines programados en spark o algunas rutinas de análisis programadas con jupiter y al final del día de acá yo obtengo algún valor ya sea visualizaciones de datos business intelligence que serían las aplicaciones clásicas o incluso a partir de estos datos y voy un poco más allá puedo hacer análisis exploratorios de inteligencia artificial y machine learning en la universidad por lo menos hasta donde yo sé este flujo suele simplificarse un poco pero de algún lugar sacamos datos en algún tipo de almacén con grandes capacidades lo colocamos y sobre esto montamos algunas herramientas como power bi como tablo como jupiter notebooks como datalore al final son herramientas que hacen lo mismo me dan un espacio de trabajo para llegar a conclusiones ya sea de forma de regresiones como en este caso de la visualización de datos y business intelligence o como predicciones que mientras más datos probablemente mejores resultados voy a obtener con inteligencia artificial ahora porque les muestro este concepto si han estado el suficiente tiempo en devops o si han trabajado los suficientes proyectos en devops se van a dar cuenta que este pipeline ya lo tenemos no con estos nombres pero si con los mismos conceptos yo obtengo los datos de algún lugar los centralizo en un motor de análisis y a partir de este motor entonces yo empiezo a obtener los KPIs o los indicadores claves de desempeño solo que los fuimos creando por necesidad y me atrevería a decir que en el espacio devops en particular este data pipeline clásico está más avanzado que en algunos otros campos de la computación ahora a qué me refiero cuando nosotros introducimos observabilidad dentro de una aplicación que de nuevo es la parte ops de devops el estado del arte es más o menos el siguiente durante muchos años distintos proveedores tanto open source como fabricantes como new relic como data doc splunk dynatrace empezaron a ofrecer sus propias bases centralizadoras de datos y plataformas de análisis de datos lo que sucedía entonces es que si por ejemplo ustedes programaban algo con java o programaban algo con dotnet tenían que programar el exportar las métricas hacia data se cambiaban y ahora iban a trabajar con las plataformas de amazon se tenían que programar para ir hacia amazon se volvían a cambiar porque que se yo redujeron el presupuesto tenían que reprogramar como entregaban los datos pero desde hace más o menos 3-4 años todos estos esfuerzos se centralizaron en el proyecto open telemetry que es el resultado de la evolución de unos proyectos que anteriormente si no estoy mal era open census y otro que no recuerdo en este momento pero la idea es establecer un estándar que distintos fabricantes de software respeten la idea del estándar de open telemetry es entonces que a partir de mis microservicios o mis cargas de trabajo o incluso de infraestructura compartida en distintas plataformas yo puedo obtener los tres indicadores principales sea métricas trazas y logs en lugar de yo enviarlos a través de un formato propietario se generó un nuevo componente que sería el open telemetry collector que como está estandarizado distintos fabricantes pueden crear su propia versión amazon tiene la suya microsoft tiene la suya splunk tiene la suya pero el protocolo de comunicación entre cargas y el recolector es el mismo que significa esto que java puede emitir sus datos en el protocolo neutral csharp lo puede hacer php lo puede hacer python lo puede hacer y una vez yo puedo entonces enviarlo a plataformas de observabilidad incluso frontend y apis lo que comúnmente se hace es entonces centralizar en time series centralizar en bases de datos de tracing o centralizar en almacenamientos tradicionales como se ve esto en el mundo real y ahora si esto se parece más a los data pipelines mis distintos data sources como por ejemplo la instrumentación que yo pueda colocar sobre una aplicación en java la instrumentación que coloque en kubernetes o incluso las métricas de desempeño que yo obtenga de postgres las puedo capturar a través de open telemetry collect dentro de telemetry yo puedo hacer algún procesamiento básico como juntar todos en procesos batch realizar filtrado de datos o transformaciones como por ejemplo censurar datos sensibles o colocarle datos adicionales y a partir de acá lo puedo enviar a distintos backends como data log el astic google cloud amazon google lo que ustedes quieran la idea es que los data pipelines que nosotros ya teníamos o que tenemos como marco de trabajo en la visualización y análisis de datos ya eran una realidad dentro de la parte de observabilidad no se diseñaron así originalmente el resultado de la evolución y peleas de fabricantes pero al día de hoy los data pipelines ya están bastante estandarizados y creería yo que por lo menos durante los próximos cinco años el proyecto open telemetry es el que va a recibir mayor atención de los fabricantes a qué me refiero con esto si ustedes tienen la capacidad de exportar en open telemetry van a tener la capacidad de contratar data log contratar elastic search contratar new relic contratar splunk que son los que yo generalmente utilizo o incluso de montar su propia plataforma open source sobre su infraestructura para realizar observabilidad una vez entonces resuelta la parte de ingeniería de datos ya podemos empezar a aprovechar las plataformas a qué me refiero con estas plataformas les voy a mostrar solo una de las múltiples que existen por ejemplo yo estoy brindando un curso a una farmacéutica en Guatemala y con ellos hemos estado realizando algunos ejercicios y ellos tienen una plataforma de observabilidad que está basada en Kubernetes vamos a hacer un poquito más grande esto entonces entre los ejercicios que ellos están haciendo porque están a punto de instrumentar todas sus cargas de trabajo ellos tienen dos microservicios que en este caso serían Spring Boot Demo y Spring Boot Client Demo de los cuales yo puedo extraer métricas de desempeño estas métricas a su vez yo las puedo juntar con trazas de desempeño y comunicación con análisis de logs y lo que hubiera pasado hace 3-4 años es que de alguna forma yo hubiera utilizado un formato propietario y específico de una herramienta para extraer estos datos y realizar algún tipo de inteligencia sobre ellos sin embargo al día de hoy lo que se hace es colocar un recolector de OpenTelemetry y adentro de este recolector mandarles las métricas entonces mientras estuve hablando también gané un poco de tiempo para y de una forma neutral yo estoy enviando información a dos backends distintos lo estoy enviando hacia la nube que en este caso estoy utilizando Splunk y lo estoy enviando también a una plataforma de observabilidad está dentro de un clúster de Kubernetes ¿cómo se vería todo esto ya en acción? yo por ejemplo puedo ver mis dashboards y puedo entonces buscar algunas de las métricas que correspondan a mis cargas de trabajo si por ejemplo yo busco métricas de Java Virtual Machine voy a encontrar que ahorita y en este momento que nosotros estamos hablando se están reportando diversas métricas del desempeño de mi aplicación en tiempo real por ejemplo podemos ver el máximo de memoria y si reduzco el tiempo de observabilidad yo ya estoy viendo que las métricas llegan entonces toda la parte de ingeniería de datos está resuelta al final del día lo que entrega valor no es que yo pueda ir y constantemente obtener los datos es que de esos datos conociendo mi carga de trabajo yo puedo entonces venir e identificar puntos críticos de mis cargas de trabajo y como el data pipeline ya está estandarizado esta misma visualización que estoy haciendo dentro de Splunk yo la debería de poder hacer por ejemplo en Grafana que es un software open source para la visualización de estas mismas métricas entonces voy a tratar de entrar a Grafana y debería de verse exactamente las mismas métricas vamos a intentar hacerlo rapidito este enfoque de la plataforma pues yo puedo consultar las métricas puedo verle el consumo de CPU de mis cargas de trabajo entonces ya sea que quiera trabajar en la nube o que quiera trabajar dentro de una infraestructura en mi data center la parte de ingeniería de datos está resuelta ahora aquí podemos verlo de dos formas esto esto ya es un problema que está resuelto a nivel conceptual a lo que me refiero es que cualquier persona o cualquier equipo de TI con el suficiente tiempo puede instrumentar sus cargas de trabajo saber qué métricas extraer hacerla pasar por el data pipeline estándar al día de hoy que sería el data pipeline de OpenTelemetry y tal y como lo hice yo de un recolector enviar a diversas plataformas de análisis en mi caso utilicé DataDoc y Grafana y Prometheus pero las combinaciones son digamos así son bastantes y no podríamos mencionar todas ahora qué hago con los datos ahí es donde empieza entonces la generación número dos una vez que yo tengo resuelto el tema DevOps ya la IA me ayudó a programar esas cargas de trabajo ya la IA me ayudó o me puede ayudar a mejorar mi código y ya la IA específicamente Machine Learning que es el que se usa en su mayoría me puede ayudar a encontrar mejores insights o mejor conocimiento dentro de todas mis métricas y entonces empiezan a nacer todas estas métricas de segunda generación algunas otras algunas herramientas que yo les puedo mencionar serían por ejemplo la siguiente si yo estoy dispuesto a compartir mi código con copilots van a empezar a ver que todos los procesos de code review se empiezan a automatizar originalmente esto lo hacíamos con técnicas de análisis de estático de código como por ejemplo sonar cube que es el más popular pero también con algún otro software como sneak pero los analizadores de segunda generación ya suelen utilizar LLMs muchos de ellos utilizan OpenAI pero hay algunas otras alternativas que me dan mejores estrategias al momento de querer mejorar mi código esto a nivel de código también empezamos a ver que diversos fabricantes de software empiezan entonces a recomendarme nuevas herramientas basadas en modelos LLMs esto a nivel de código tal y como a ustedes les ayuda a programar las sugerencias que están dando ahora estas herramientas me ayudan también a mejorar el análisis de mis plataformas esto no es una navidad seguramente ustedes ya lo usan entonces en donde está la siguiente frontera la siguiente frontera es la siguiente ahora porque se las tengo que mostrar en un screenshot lo que yo les estoy mostrando acá es que estas plataformas de observabilidad ya empiezan a tener copilotos la idea es más o menos la siguiente yo ya estoy alimentando a los splunks ya estoy alimentando a los data ya estoy alimentando a los new relics con todos los datos de mis cargas de trabajo ya tengo el pipeline completo e incluso si yo veo por ejemplo las plataformas especialmente las plataformas en nube ya tienen algunas capacidades para empezarme a hacer recomendaciones alrededor de infraestructuras yo puedo entonces crear alarmas crear toda esta serie de métricas de observabilidad y el solito empieza a detectar que por ejemplo mis aplicaciones empezaron a tener algunos problemas yo no realicé ninguna intervención la herramienta ya viene programada para algunos patrones comunes e identificar problemas comunes basados en machine learning lo que me puede decir por ejemplo es que mis dos cargas de trabajo que estamos utilizando en estos demos empezaron a tener problemas porque se empezaron a reiniciar este suele ser un problema porque significa que mis bots en kubernetes están inestables y esto de una vez me disparó una alerta de una forma hasta cierto punto bastante obvia pero alguien lo tuvo que hacer la plataforma con sus propias rutinas de machine learning ya logró detectar que hay algún problema en mi carrera de trabajo y eso suele ser la principal diferencia al día de hoy entre utilizar una plataforma en la nube y una plataforma open source las plataformas open source aunque son bastante buenas y de hecho yo soy un fan de grafana todavía están un poco atrás en el tema del uso de aprendizaje de máquina porque supongo que por inversión monetaria en algún momento tienen que llegar ahí y muchas de estas plataformas tienen versión enterprise pero las versiones enterprise ya suelen venir con cierta automatización sobre todo en el tema de alarmas y monitoreamiento lo que sigue es entonces que ya empecemos a tener análisis de contextos por ejemplo lo que yo les estoy mostrando acá es una carga de trabajo en producción sobre un servidor con S2 lo tengo que mostrar así porque estoy bajo un NDA pero la idea es que a partir de todas estas métricas que un recolector de open telemitry ya está enviando a la nube yo ya puedo realizar consultas como si se tratase de un chat PPT entonces a alguien se le prendió el foco y dijo bueno si ya tenemos todos estos datos ya podemos tener guías conversacionales o guía generativa para que me explique de forma fácil cuáles son los problemas que están teniendo mis cargas de trabajo entonces acá por ejemplo yo le había preguntado al asistente o al copiloto cuál era el problema si había o no un problema en este servidor y lo que me dijo es que yo debería verificar el uso de disco porque se había notado un pico reciente en el uso de disco en otras palabras aumento no me lo mostró como un problema grave pero básicamente la pregunta que yo le dije es qué problemas se ven actualmente en esta carga de trabajo y esta fue la respuesta dándome algunas sugerencias de la métrica en la cual debería concentrar mi esfuerzo y como todo en la idea generativa esto no es perfecto ahora ¿por qué se los tengo que mostrar así? tanto Datadoc como New Relic como Splunk presentaron este tipo de IaaS conversacionales a finales de 2023 y principios de 2024 y muchas de estas todavía están en beta cerrada yo conseguí acceso porque estoy como contratista con otro cliente que ellos digamos así manejan tantos servidores que Splunk les dio esta capacidad si ven en la instancia de Splunk que yo tengo todavía no está ahí pero es cuestión de tiempo para que esto se libera al público general y empecemos a ver resultados entonces en lugar de tener nuestra ventana chat GPT y estarle pegando un montón de datos confidenciales esperando a que nadie se los lleve ahora las mismas plataformas con sus propias IaaS conversacionales sus propios modelos o incluso conectados a OpenAI nos van a dar la capacidad de entender mejor nuestras métricas llegar más fácil a las causas raíz y sobre todo saber cuáles son las soluciones ahora bien creo que el nombre Copilot en este punto está bastante bien asignado porque si ustedes no saben de qué se trata la carga de trabajo o qué métricas buscar las IaaS no les van a servir de mucho acá por ejemplo yo tengo que entender que este es un servidor Linux cuál es la carga que tiene para entender qué fue o por qué se dio este pico en el uso de disco de mi aplicación pero es mucho más fácil esto a que yo me haga un curso completo en Splunk y a que hago un montón de análisis de datos probablemente hubiera llegado a esta conclusión luego de una o dos horas de exploración aquí lo llegué en cinco minutos hoy en la mañana recordé que tenía la presentación y me pareció adecuado agregar este pequeño slide entonces para ir cerrando la presentación y para cerrar sobre todo cuál es el estado del arte de DevOps e inteligencia artificial la capacidad de generar los pipelines de datos ya las tienen el estado del arte es que ahora se usen protocolos neutrales ya existen estándar y ya existen las herramientas estándar ya sea que usen Kubernetes que usen Lambda que usen algunas otras cosas al final del día en el momento que ustedes tengan toda esta instrumentación y recolección de métricas van a haber logrado implementar la generación uno o sea inteligencia artificial basada en aprendizaje de máquina y sobre todo lo que yo veo más útil identificación de alarmas o por ejemplo uso de asistentes de código para mejorar la programación de este tipo de infraestructura lo que viene tal y como está pasando en todos los otros sectores de informática es que vamos a tener ahora capacidades de IA generativa y ahora tal vez hace más sentido lo que coloqué en el slide sugerencias explicaciones asistentes de búsqueda y copilotos es lo que podemos esperar en un futuro inmediato ahora ustedes no me lo están preguntando pero más o menos cuánto lleva este esfuerzo una vez que ya tienen las cargas de trabajo que al final del día es por lo cual nos pagan resolver problemas con software si ya tenemos las cargas de trabajo un proyecto como estos lleva alrededor de un año o un año y medio eso nos hemos tardado nosotros en promedio entonces mis recomendaciones o mis estrategias para implementar IAN DevOps y DevOps en general siguen siendo las siguientes número uno tenemos que comenzar pequeño debo identificar áreas específicas para automatizar con IAN y expandir gradualmente cosas que yo creo que funcionan bastante bien la identificación de alarmas y puntos críticos y también la programación asistida por copilotos debo de iterar rápidamente debo de evaluar continuamente el desempeño de herramientas de IAN y ajustarlo conforme se avanza esto está cambiando un montón 2024 fue el año de las IAN generativas pero una cosa es que estén saliendo al mercado y otra que me sirvan y sobre todo que yo tenga el dinero para poder pagarlas entonces debo de involucrar a todos los interesados debo de asegurar la participación de desarrolladores operaciones y sobre todo líderes del negocio el estado del arte es estas facilidades van a venir primero en la nube todavía no van a llegar a plataformas open source porque se requiere un poder de cómputo relativamente grande para hacer LLMs y digámoslo así de algún lugar lo tienen que hacer rentable primero antes de que empecemos a ver alternativas open source hay que asegurarnos de la calidad y la seguridad de los datos aquí aplica el mismo principio que con inteligencia artificial normal y entra basura al modelo de análisis el modelo de análisis va a sacar basura tengo que colocar las métricas correctas sobre las cargas de trabajo correctos y por último y no menos importante hace algunos años se mencionaba el movimiento no ops que íbamos a llegar a un punto donde todo esto iba a estar tan automatizado que no íbamos a tener necesidad de intervención humana yo creo que todavía no hemos llegado a no ops y no vamos a llegar por lo menos en los próximos 3-5 años entonces todavía se necesita supervisión humana debo de mantener un nivel adecuado para decisiones críticas debo de combinar bien la IA con la intervención humana y estar consciente de que esta es una pequeña pieza de todo el ciclo de ops y de la estabilidad de una aplicación en general entonces eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy no sé si tienen alguna duda